Un viejo y un niño desnudo se ven jugando en la arena la mira de mar El viejo es muy viejo, su barba es azul El niño es muy niño, su risa está intacta Y juega del mundo a la historia, a la vida Común, común Allí se destrozan, se besan, se ven Con viejas costumbres que a diario se dan Y un pájaro pasa y se pone a llorar Y el viejo y el niño le caen a pedradas los dos Pues ha interrumpido su rito sagrado De amor Un pájaro cuelga el hueco del cielo Un pájaro blanco en estado de celo Un pájaro ha dicho que ha visto vivir Un pájaro puede si quiere ponerse a llorar Pero quien ha visto que un pájaro tenga Quien sabe de un agua que cubre el dolor Quien sabe de un sitio que guarde el amor Quien sabe de un viejo y un niño jugando en el mar Y de un pájaro blanco que se le ha olvidado Volar 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 Var Volar Volar